Si dónde estás, no me puedo acercar, me confundo al llegar hasta tu lado. Sin disimular, te sigo a dónde vas, pero siempre andas de atrás, con cuidado. Una y otra vez, me repito de pasar como un extraño. Y es que cada vez que lo veo, siempre que me estás mirando. Me estás mirando, hasta tarde solo está, no me canso de esperar, y me suelo acompañar hasta tu casa. Siempre pasa igual, te busco y tú no estás, y me quedo a descansar y a ver qué pasa. Una y otra vez, me arrepiento de pasar como un extraño. Y es que cada vez que lo veo, siempre que me estás mirando. Me estás mirando. Una y otra vez, me arrepiento de pasar como un extraño. Y es que cada vez que lo veo, siempre que me estás mirando. Me estás mirando. Me estás mirando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.